Se mora y como me ilumina serenate Pa' de pico le pensase ya o pete La peisa va a la ira cuere, se veloja el juu A peina me llevo y fuse, no pa' ma voyete Se deja que la cuente deje, o pelo ne se calma A se ver peinato pa' se le cobellar a mi A se la y tu y boi, se me alquece de coete A se mi vida pa' de pelo ne se calma A se mi vida pa' de pelo ne se calma A se mi vida pa' de pelo ne se calma A se mi vida pa' de pelo ne se calma A se mi vida pa' de pelo ne se calma A se mi vida pa' de pelo ne se calma Mi obra mal en cielo, seré en la de tu pasión Seré llante también, con mi llanto de este suelo Sin peligro en el suelo, seré llamar el bocón